La Universidad Nacional de Comahue tiene los números en rojo y es probable que en mes de octubre las liquidaciones no se hagan como se vienen realizando hasta el momento. Terminaría el año con un déficit cercano a los 34 millones de pesos. ¿Qué estimativo que están haciendo ustedes para el próximo año? Bueno, estamos justamente en la reunión, esto empezó a ser, donde se aprobó el presupuesto, o sea, el cierre del ejercicio 2009 y el estado de gastos y adjudicaciones para el 2010. Y la proyección que estamos tratando ahora. Bueno, viendo que nosotros el año pasado habíamos pedido un presupuesto de 340 millones de pesos sin obra pública, en la proyección que hacemos ahora es de 420 millones, que lo vamos a terminar de discutir, que sería un presupuesto que permita un crecimiento a la Universidad de Comahue. Para nada es un presupuesto exagerado ni de máxima. ¿Después tiene que ser aprobado este presupuesto por Nación? En realidad nosotros enviamos siempre todos los años dos presupuestos. Uno para el Consejo de Rectores, de acuerdo a pautas que nos indica, y por otro lado al Ministerio. Y ese Congreso de la Nación a través de lo que el Ministerio envía el presupuesto que definitivamente llega, que nunca es lo que la Universidad calcula. ¿Cuál es el déficit de la Universidad? La Universidad tiene en este momento, a fin de año, proyectamos, esto no es seguro todavía, un déficit de 17 millones de pesos, pero que tenemos previsto también un refuerzo presupuestario del Ministerio. Por lo tanto, no es una cuestión ya consolidada. Y algunas buenas cosas como, que hay que corregir, direccionar, que es lo que está haciendo el Consejo Superior para no aumentar este déficit, ir ordenando un poco el presupuesto. Se hablaba de un déficit de 34 millones. No, eso siempre y cuando no se corrigieran algunos desvíos que estamos teniendo. O sea, podríamos llegar a eso, pero no es que lo tengamos. No es una cuestión consolidada. ¿Y este déficit cómo se puede llegar a abordar y achicar? Bueno, uno de los temas que trató ayer el Consejo Superior es corregir una interpretación diferente de la antigüedad docente, de acuerdo a como fijan las normas nacionales y el Ministerio. Y esto es lo que el Consejo Superior ha comenzado a corregir ahora.